Hola a todos, hoy vamos a practicar un poco realizando los ejercicios de sintaxis de la sección conocimiento de la lengua de la EBAU de Murcia de septiembre de 2020. El ejercicio de sintaxis es el apartado 2.1, se divide en dos partes, la primera en la que hay que comentar la estructura de una oración compuesta y la segunda en la que hay que indicar la función de las cinco unidades extraídas de dicha oración. Vamos a ello. Tenemos que colocar en primer lugar el número de la pregunta, el enunciado sintaxis y el apartado estructura oracional A o B, funciones sintáticas. En este último caso tenemos que escribir tanto el número como las unidades propiamente dichas, no utilizaremos abreviaturas y es fundamental fijarse bien en la oración propuesta antes de comenzar a escribir la respuesta. Vamos ya con la opción A. El domingo perdimos en el último minuto porque el árbitro nos anuló un gol injustamente. En el apartado A, estructura oracional, basta con decir que la oración compuesta contiene una principal más una construcción causal. Sin embargo, todos sabemos que aquí funciona la construcción causal como complemento circunstancial de causa de la principal. Este dato no se nos pide de momento. Y la que va a aparecer en verde sería nuestra respuesta. Oración compuesta por una principal, el domingo perdimos el partido en el último minuto más una construcción causal porque el árbitro nos anuló un gol injustamente. Las construcciones causales funcionan como complemento circunstancial de causa cuando aparecen tras la oración principal y sin embargo, delante y separadas por una pausa son adjuntos periféricos. Ya en el apartado B tenemos que identificar la función sintática de el domingo, el partido, el árbitro, nos, injustamente. Hay que saber que se nos pide que indiquemos a qué parte de la oración pertenece la función. Y esta sería nuestra respuesta. El domingo, circunstancial de tiempo de la oración principal, el partido, complemento directo de la principal, el árbitro, sujeto de la construcción causal, nos, complemento indirecto de la causal, injustamente, complemento circunstancial de modo de la construcción causal. Aunque solo hay que optar por una de las dos propuestas, nosotros vamos a contestar también a la opción B. Durante la reunión del sábado, los agricultores nos dijeron que no comprendían la posición de las grandes superficies. Tenemos una oración principal y una subordinada sustantiva. Hasta aquí lo que se nos demanda. No obstante, todos sabemos que en este caso la sustantiva es el complemento directo de la principal. Y ahora va a aparecer en color verde nuestra respuesta. Los datos en rojo no son necesarios colocarlos. En cuanto al apartado B, hay que indicar las funciones de durante la reunión, los agricultores, que, la posición y de las grandes superficies. Hay que recordar que si que introduce una subordinada sustantiva, se limita a ser nexo. Pero si la oración está relativa, hay que añadir la función sintáctica que desempeña en la subordinada como pronombre que es. Siguiendo las pautas que hemos adelantado anteriormente, esta sería nuestra respuesta. Durante la reunión complemento circunstancial de tiempo de la principal, los agricultores sujetos de la principal, que simplemente nexo la posición complemento directo de la subordinada y de las grandes superficies complemento del nombre posición. En definitiva, colocaremos las palabras más significativas del enunciado, también el número y los elementos a analizar y prescindiremos en todo momento de abreviaturas. Nos fijamos bien en las unidades antes de lanzarnos a colocar cuál es su función. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.